La mente humana. Es un misterio que todavía no llegamos a conocer en su totalidad. Nuestras emociones, esa respuesta a situaciones que enfrentamos a diario. Vida plena. Bienvenidos al programa que muestra un enfoque diferente de la vida. Una orientación psicológica. Una ayuda espiritual. Vida plena. Bienvenidos al programa Vida Plena. Estamos ya comenzando el programa de hoy. Y hay una pregunta con la que vamos a comenzar el programa. ¿Cómo enfrenta la gente, las personas, los eventos difíciles que cambian su vida? ¿Cómo reacciona a eventos traumáticos como la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, una enfermedad difícil, un ataque terrorista y otras situaciones catastróficas? Generalmente, las personas logran adaptarse con el tiempo a las situaciones que cambian dramáticamente su vida y que aumentan su estado de tensión. ¿Qué les permite adaptarse? Es importante haber desarrollado resiliencia. La capacidad para adaptarse y superar la adversidad. Nuestro tema de hoy, la resiliencia en el programa. Bueno, y según la investigación, ha demostrado que la resiliencia es ordinaria, no extraordinaria. La gente comúnmente demuestra resiliencia. Un ejemplo es, por ejemplo, la respuesta. Es la respuesta de las personas en los Estados Unidos a los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001. Y sus esfuerzos individuales por o para reconstruir sus vidas. También podríamos decir que las personas resilientes poseen tres características principales, ¿no? Saben aceptar la realidad tal como es, tienen una profunda creencia en que la vida tiene sentido y tienen una perseverancia que les permite continuar hasta lograr que las cosas mejoren. Las investigaciones han demostrado que la mayor capacidad para sobreponerse a la adversidad proviene de una mayor activación de la región izquierda de la corteza prefrontal respecto a la región derecha. Una persona resiliente puede llegar a activar hasta 30 veces más su región prefrontal izquierda que otra con baja resiliencia. Nuestro tema del día de hoy, la resiliencia, aquí en Nuevo Tiempo, estamos ya con nuestro invitado, el psicólogo Luis Antonio Henderson, a quien damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Muy buenos días, Adán, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo para Trujillo, Arequipa, Moquegua, Pucalpa también, Adán, que gracias a este programa me están contactando. Mucho, me mandan saludos y bendiciones también para ti, Adán. Gracias, gracias a Luis Antonio por acompañarnos en esta oportunidad. Vamos a comenzar ahora con una pregunta que, si bien hemos desarrollado un poco el concepto, nos gustaría conocer también cuál es tu punto de vista como profesional. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, es un término acuñado por un aspecto moderno en la psicología que se dice la psicología positiva, porque antes, señores, la psicología, igual que la psiquiatría, solamente veíamos el trastorno en la persona y qué tan marcada estaba. Ahora no, también se ven aspectos positivos que tiene el ser humano y entre ellos está la resiliencia, que es la capacidad de adaptación y de sobreponerse a situaciones difíciles. Mejor dicho que la persona no necesariamente tiene que quedar marcada ni traumatizada, sino puede crecer, avanzar y aprender de una situación muy adversa, como fue el caso de las torres gemelas. También es el caso de un chico que creció en un hogar muy humilde, con muchos problemas, ya sea familiares, psicológicos, que la persona no necesariamente por haber pasado una situación adversa va a estar marcada, derrumbada, caída. No, sino la persona puede aprender, puede crecer también de esta experiencia y ser una persona cada vez mejor. Hacia eso va el tema de la resiliencia. Perfecto. Ahora, ¿todos somos resilientes? Eso es algo que me gustaría conocer. En verdad, todos tenemos el potencial de ser resiliente. El potencial significa que lo tengo dentro de mí, pero está en mí mismo aprender la manera de cómo sacarlo, cómo llevarlo esto en acción. Porque hay muchas personas que en un inicio se pueden derrumbar ante una situación difícil y no hay ni un problema. Uno también es humano. Pero en el hecho de que la persona trate de aprender, trate de mejorar, trate de crecer y decir esto que me sucedió, ya pasó, fue doloroso, pero aún tengo una vida por delante, ahí ya estoy haciendo ejercicio de mi capacidad de resiliencia. Entonces, todos tenemos este gran potencial. Hay algunos que sí lo tienen mucho más desarrollado que otros, ya desde edades tempranas. Pero sí, todos tenemos el potencial de ser resilientes. Perfecto. Ahora, ¿hay características especiales, diríamos, de una persona resiliente? Sí, justo las que mencionaste, Saddam, ¿no? La persona tiene un fuerte sentido de vida, así que la vida sirve para algo, que las cosas que suceden más que maldiciones o condenas son muy buenas oportunidades de aprender. Y al hacer esto, uno acepta tal cual son las cosas. Son malas en este momento, pero también puedo aceptar las cosas buenas que se me presenten. Porque hay personas, Saddam, que hay veces que todo lo ven negro, todo lo ven oscuro. Si pasa algo bonito en su vida, dice, no, pero esto que me sucede seguramente es temporal. ¿En qué momento se me va a ir? Y no disfrutan las cosas buenas que se le presentan. Y el tercer punto está esta perseverancia, esta ganas de avanzar, de continuar, de probar, de encontrar la manera de crecer y avanzar de este problema. Así, no quedarse estancado. No así, por ejemplo, bueno, yo tuve una familia problemática y mi familia también es problemática. Bueno, ¿ya qué se va a hacer? Pues no, así es la vida. Uy, no triunfé en tres carreras. Ah, entonces ya no puedo seguir estudiando algo más, ya no voy a poder ser profesional. Ah, bueno, así me quedaré. No, el perseverante trata, intenta, poco a poco. Tal vez no es el mejor en lo que hace, pero sí aprende, crece y se desarrolla porque su constancia le hace adquirir nuevos conocimientos. Entonces, las personas resilientes son perseverantes también. Correcto. Ahora, cuando hablamos de resiliencia, ¿hablamos de edades o toda persona de cualquier edad y todo puede desarrollar la resiliencia? Como es un potencial, todos tenemos esto dentro de nosotros, pero ya desde edades así tempranas se nota esto en las personas resilientes, ¿no? Por ejemplo, podemos ver chicos que han pasado situaciones muy complicadas, muy complicadas. Estamos hablando de abuso sexual o violencia psicológica, física en el hogar. Y no obstante, a pesar de eso, son personas que académicamente tuvieron muy buenas calificaciones, muy buen promedio, muy buena capacidad de aprendizaje. Son personas también amorosas, personas con muy buenas relaciones sociales y que el tema de estos eventos traumáticos lo toman como algo que sucedió y ya no está presente en su vida. Por lo general, las personas resilientes, especialmente que tienen un potencial muy fuerte, lo muestran ya desde edades tempranas. Pero no obstante, a pesar de esa persona que uno puede percibir como que fuera débil, que no tuviera capacidades para enfrentar la vida por sí misma, sí, también tiene este potencial dentro de ellos, solo que aún no la han ejercitado. Por eso se puede ver desde diferentes edades. Hasta un anciano puede ser resiliente. Un niño, un bebé también puede ser resiliente. Esos pequeñitos, por ejemplo, que sus mamás lo abandonan en desagües, en basureros, y después son niños amorosos, afectuosos con sus padres adoptivos, uno diría, pero con lo que acaba de suceder, este niño estaría marcado, pero también ya desde su temperamento, pueden haber tenido un temperamento que les propicie tener esta actitud resiliente. Entonces es algo que no necesariamente es de edades, sino también tiene que ver con temperamento, con base genética, con experiencias. La resiliencia es algo muy complejo que todavía falta mucho más para develar qué es lo que está dentro de este término. Qué interesante, realmente conocer un poco el potencial. O sea, bien dicen que los seres humanos todavía no conocemos el potencial al 100% de lo que nosotros tenemos o podríamos generar frente a algunas situaciones, sobre todo, ¿no? Claro, en verdad, las personas podemos hablar muchas cosas, pero solo cuando estamos en la situación nos mostramos tal cual somos. Había un buen autor que se llamaba Víctor Frankel que él decía, muchas personas, hasta personas religiosas. Él estuvo en un campo de concentración nazi. Decía, ¿no? Muchos hablábamos, muchos decía, muchos filosofábamos de la vida, pero cuando estabas en una situación tan extrema, ahí recién tú mostrabas quién eres. Entonces la resiliencia también es eso, es mostrar qué vas a hacer con tu vida, no simplemente qué es lo que tú opinas o piensas de la vida, porque es mostrarte en acción. Eso es lo principal en la resiliencia, mostrarte en acción. Perfecto. Ahora, ¿en qué casos, por ejemplo, podríamos nosotros manifestar esa resiliencia? Vamos a hablar de hechos comunes, de situaciones, de pronto, cotidianas. Por ejemplo, que me despidan. No, hay personas que dicen, ya me despidieron, no hay trabajo. Se les saca el mundo. Claro, o la clásica frase, no hay trabajo en el Perú, señores, si hay trabajo. El tema es mostrarnos, esta perseverancia, ¿no? El buscar, intentar, probar, tocar puertas. No, pero me da vergüenza que me rechacen. Aguanta tu vergüenza. Dale un sentido más amplio a esa vergüenza. Esto ya es mostrar resiliencia. Que termine con mi pareja. Guau, ya no va a haber chica, ya no va a haber chico más en este mundo. Tengo que rogarle para que regrese, por más que me haya sido infiel, me haya pegado, me haya violentado frente a todo el mundo. Ahí no muestro resiliencia. Resiliencia es, ya me duele, ya no está en mi vida, trataré de curar estas heridas y avanzaré. Ahora, cuando nosotros hablamos de resiliencia, Luis Antonio, hay algo que también nosotros se nos viene a la mente y es el hecho de que frente, por ejemplo, a situaciones como la muerte, que la muerte es dolorosa de por sí, de alguna manera pensamos que no vamos a salir. Mucha gente piensa que no va a salir de esa situación. Se murió mi esposo o mi esposa. No, esto, se acabó el mundo. Entonces, salir de esa situación se nos hace a veces muy difícil, pero esa capacidad está en nosotros. ¿Quién se encarga, diríamos, o cómo se encargaría el profesional de incentivar que esa resiliencia sea potenciada, esa potencia que hay dentro de uno pueda, pues, verse ya plasmada ante esta situación? Primero es descargar. Señores, si perdemos un ser querido o perdemos un trabajo o perdemos a nuestra pareja o hasta a nuestra mascota, Dan, esto se llama duelo. Es perder a alguien o algo también o una situación que le hemos dado un valor afectivo importante en nuestras vidas. El duelo es básicamente un proceso donde la persona acepta, y acá viene un concepto de la resiliencia, aceptar realidad. Acepta que algo ya se perdió y ya no va a regresar. Y para esto yo tengo que llorar, tengo que votar, tengo que, si es que mi cuerpo, si es que mi ser me pide eso, llorar, descargar, hazlo, no te prohíbas. Hay mucha gente de Adán que tiene esta horrible costumbre, por ejemplo, en un velorio, no, no voy a llorar. Sí. ¿No? Porque mi hijo va a sufrir, tu hijo va a sufrir porque es su mamá, es su papá, tiene que llorar también. Que sufra, que vea, que se despida porque él también tiene que hacer su duelo. Entonces, una vez que la persona ya descargó sus emociones, poco a poco puede darse la oportunidad de aceptar la realidad, aceptar que esto ya acabó, pero sin embargo hay otras etapas en mi vida donde puedo aprender, crecer, porque también esa persona, si hablamos básicamente sobre la muerte, por el amor que me tenía posiblemente hubiera querido exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora, que es continuar y tratar de avanzar y seguir viviendo. Entonces, en terapia es mucho el tema del proceso de aceptación, porque las personas resilientes tienen esto, esta gran capacidad para aceptar las cosas tal cual son, porque, si por ejemplo, ya pasaron cinco años y yo tengo la misma pena, yo ya no estoy aceptando la realidad, yo estoy arrastrando cosas del pasado. Pero hay gente que no logra salir de esa situación. Y lamentablemente acá tenemos que ver con el mal uso del ejercicio de la libertad. Entonces, este es un proceso, no todos tienen la habilidad entrenada para mostrar esta resiliencia y a estas personas que nos están escuchando y aún sufren por estas personas que han perdido, yo les invitaría a buscar ayuda profesional, porque si hay manera de aprender a actualizarnos, hay maneras de aprender a vivir en armonía, dejando el pasado a un lado, pero por si acaso, dejar el pasado en cuanto a la muerte de un familiar no significa olvidar, que eso es mucho, el problema principal de las personas que no pueden terminar la fase del duelo, porque tienen un gran temor a olvidar, y no, esto no es olvidar, sino es actualizarse, que uno tiene una vida, tiene una responsabilidad consigo mismo y esta responsabilidad también es un gran respeto a la memoria de aquella persona que no está, porque si yo me estoy postergando, me estoy hundiendo, me deprimo y no avanzo, esa persona que si nos está intuyendo nos puede sentir donde esté, ¿cómo creen que se van a sentir al saber que parte de esta responsabilidad ellos lo pueden tener? No, ellos necesitan descansar, no tenemos que dar a los muertos responsabilidades de por qué no avanzamos, hay que buscar actualizarnos, señores. Perfecto, vamos a continuar hablando sobre la resiliencia aquí en el programa, estamos conversando con el psicólogo Luis Antonio Henderson, hablando sobre la resiliencia que realmente nos sorprende el saber que todos tenemos esta capacidad para poder salir de las situaciones, soportar a veces las situaciones dolorosas, hay quienes dicen que por ejemplo el ser humano al momento de pasar por pruebas, por situaciones difíciles, complicadas, por la enfermedad y todo eso, lo único que hace es de alguna manera actuar como lo hace el oro frente al calor, lo refina, cuando los que trabajan el oro calientan a grandes temperaturas el oro con esta diríamos con estas temperaturas lo que hacen es sencillamente purificar el oro y queman todas las partículas extrañas y solamente queda el oro que es el que soporta definitivamente pues estas temperaturas, lo refina. Y justo lo que está mencionando Adán tiene que ver un tema muy importante en esta psicología positiva que es la educación en resiliencia, cómo los padres podemos ayudar a nuestros hijos y hay muchos conceptos Adán que por ejemplo por cultura nosotros solemos rechazar como por ejemplo la explicación de la muerte a los niños muchas veces las personas rehusamos que los niños estén en velorios en tierros y de su madre su padre o personas muy importantes para ellos cuando hacemos esto de prohibirles no estamos educando en resiliencia necesitamos que el niño entienda procese también llore si es que necesita llorar porque esto le ayuda a ser un poco más fuerte entender también la muerte desde un sentido más amplio y ese es un tema creo Adán que podríamos hacer un espacio para conversar de nuevo si una hora entera sobre educación y resiliencia educación para la vida educación para que la persona aprenda a madurar ya desde detalles tempranas pero de una manera saludable eso creo que sería un tema muy bonito a tratar si definitivamente ahora este cuéntanos Luis Antonio que el rol que rol cumple la familia frente a un miembro que por ejemplo no tiene resiliencia como base de su personalidad posiblemente cumple el rol también de haberle quitado oportunidades de aprender que si puede no por ejemplo estos padres sobreprotectores que enseñan a los hijos bueno enseñan que son minusvalios discapacitados emocionalmente que no pueden enfrentar las cosas por sí mismos si no necesitan a papá o mamá la persona con resiliencia tiene esto interno ya sea consciente o inconscientemente que si puedo tal vez con complicaciones tal vez no va a ser fácil pero a la larga si voy a poder entonces la familia ayuda mucho en cuanto al aprendizaje o no de la resiliencia entonces papás que son sobreprotectores papás autoritarios que son castrenses también no es un tipo de educación muy adecuado para que los chicos aprendan esta resiliencia si no veamos muchas historias Adán de personas que han renunciado a trabajos y nunca más trataron de buscar un trabajo personas que perdieron una pareja y se volvieron amargos en el amor vamos a ver estilos de crianza así muy duros o muy sobreprotectores donde la persona bueno perdí mi oportunidad ya no puedo conseguir nada más en esta vida o sea que una persona puede arruinar su vida si no desarrolla la resiliencia claro porque la resiliencia es eso es una capacidad que me ayuda a avanzar en vez de esas personas que vemos que viven amargadas que viven frustradas son personas que no se han vuelto a dar otra oportunidad basados en mil excusas como que no hay trabajo como que no hay mujeres buenas no hay hombres buenos como que si esa persona no está en mi vida yo no voy a ser feliz entonces son excusas y que me estancan en mi proceso de desarrollo de crecimiento personal y por lo general estas personas cuando hablamos con ellos conversamos con ellos tienen un un matiz apagado oscuro que hasta muchas personas rehúsan hablar con ellos por eso son clásicos solterones o personas solitarias porque tienen esta actitud amarga contra la vida y son personas que no están mostrando una actitud resiliente ¿cómo puedo transmitir a mis hijos la resiliencia Luis Antonio? primero educación en democracia permitemos hay que permitir a los chicos que se expresen cuando hay la pérdida de un familiar un abuelito un hermano una mamá un papá permitamos que ellos estén en el velorio dejémonos ya de estas mentiras de que papá o mamá estén de viaje no hay maneras de explicar a las criaturas si muere una mascota no compremos otra del mismo color y la misma característica expliquemos que el perrito el gatito el cuy el conejito ya no está esto es enseñarle que hay cosas que son parte de la vida y que no tumban a la persona sino hay que estar agradecidos por haberlo vivido mucho maquillamos lamentablemente tenemos una cultura de aversión a la muerte y por eso en estas culturas modernas en las cuales estamos insertados se le da una gran importancia a la prevalencia de la vida ¿en qué sentido? en el maquillaje ¿no? por eso las mujeres están aterradas en no envejecer todo el mundo quiere ser inmortal los valores espirituales se están perdiendo y las personas eso quería acotar las personas resilientes tienen mucha fe casi yo diría el 90% de las personas resilientes te van a hablar de temas de fe tiene una forma muy profunda muy personal de contactarse con Dios entonces para educar a nuestros hijos en resiliencia regresando al tema hay que hacer eso hay que enseñarles a aceptar la realidad tal cual es pero tampoco papás hay que ser duros hay que tratarlos como adultos no porque también los chicos tienen menos conocimiento menos experiencia se les puede ir dando la información en función de esa edad entonces si hay maneras de educar en resiliencia y hay que tratar de ponernos toda la mano en el pecho psicólogos educadores que tanto también nosotros estamos informando a las personas de que se puede hacer perfecto muy bien creo que nos ha hecho mucho bien hablar acerca de este tema y estoy seguro que ustedes también amigos al escuchar este tema se han dado cuenta que efectivamente el ser humano tiene esa capacidad esa potencialidad de 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 alguna manera defenderse frente a las situaciones dolorosas frente a las situaciones tristes que que pues nos embargan ahora una cosa importante tomando el tema de la muerte que mencionaste Luis Antonio hablando un poco de la enfermedad de las enfermedades de la muerte misma el ser humano no fue diseñado definitivamente para morir o sea eso dicen las creencias espirituales religiosas entonces cuando hablamos de que efectivamente hay pues una un asunto de defenderse frente a estas situaciones o sea cuando cuando uno llora cuando uno siente dolor es porque realmente no fuiste diseñado para eso bueno es una es una una opinión pero la resiliencia de alguna manera pues este te ayuda a contrarrestar ese asunto claro es que de nuevo viene acá el tema delicado de la muerte no es que también las personas como vemos a la muerte y es como el fin de algo y total no la muerte también es parte de la vida es el inicio de algo más también porque el ser humano Adán que tiene todos los seres humanos me incluyo todos tenemos temor a la muerte pero pero ¿qué hacemos con este temor? esa es la gran diferencia ¿qué hago con mis miedos? hay personas que viven en una vida sin sentido buscando llenar este temor con cosas materiales con alcohol con una vida promiscua y hay otros que tratan de darle a esta vida tan finita que tenemos de manera física un sentido ¿no? crecer aprender ayudar contactarse con otros entonces el tema de la muerte que también sería creo otro otro aspecto muy muy bonito a tratar es algo que todavía nos falta mucho como cultura aprender a tratar a conversar porque yo creo que uno de los grandes males en el presente tiene que ver esto por el gran temor a la muerte y el mal manejo que hacemos las personas ante este muy bien vamos a hacer una pausa y luego vamos a regresar con las preguntas del público también así que Luis Antonio nos vamos a una pausa ya regresamos aquí en Radio Nuevo Tiempo y en su programa Vida Plena no se mueva bien continuamos con este tema hablando sobre la resiliencia el día de hoy aquí en el programa nos gustaría Luis Antonio de pronto recordar un poquito qué es la resiliencia si realmente todos somos resilientes como para refrescar un poco la memoria y para quienes recién se conectan a la radio bueno la resiliencia es un término relativamente moderno acuñado por la psicología positiva que tiene que ver la capacidad de la persona para sobreponerse aprender y crecer de situaciones adversas de situaciones difíciles la resiliencia todos todas las personas podemos tenerla bueno si todos tenemos el potencial de ser resilientes entonces eso significa que podemos aprender a hacer ejercicio de la resiliencia y esto comienza también desde edades tempranas entonces el aporte de los padres para este aprendizaje es importantísimo perfecto ahora yo estaba mirando aquí algunos conceptos sobre todo lo que conocemos como etimología de la palabra en este caso resiliencia viene del verbo latino resilio dice resilire o saltar hacia atrás rebotar tiene varios significados como el resorte digamos claro en ingeniería por ejemplo la resiliencia es una magnitud que cuantifica la cantidad de energía en lo que es sistemas tecnológicos es la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones bueno y así una serie de conceptos en ecología en psicología la capacidad de las personas o grupos de sobreponerse al dolor emocional para continuar con su vida y salir fortalecido de dicha experiencia que es lo que nos nos atañe a nosotros el día de hoy y que nos ayuda sobre todo a entender que todos podemos ser resilientes si promovemos o impulsamos esto dentro de nuestro ser creo que hay algo que todavía está por explorar muchas veces en nuestro ser y es necesario que nosotros seamos resilientes ahora una cosa importante si todo fuera jajaja felicidad en esta vida nosotros no tendríamos la capacidad de diríamos de o sea una persona no todo es risa todo es felicidad no hay llanto no hay tristeza entonces cuando las desgracias ocurran que en algún momento pueden ocurrir y eso no lo sabemos nosotros va a ser tan súbito que puede llegar a mellar un poco la estabilidad de la persona claro pero comencemos esa premisa si todo fuera feliz es casi imposible porque eso es una utopía hay papás que quieren que sus hijos vivan en una burbuja y ellos son los primeros que cuando revienta la burbuja explotan con todo pero esa burbuja no dura tanto por lo general dura hasta los 12, 15 que se logra lo máximo evitar tantos problemas pero igual siempre el ser humano quiera o no va a tener una situación conflictiva ya sea en el colegio que se tropezaron manejando con la bicicleta siempre va a haber porque muchas veces Adán igual cuando vienen personas a consulta con problemas nos mencionan yo vengo acá porque quiero ser feliz entonces eso también no es aceptar la realidad la realidad no es ser feliz la realidad es aprender estar satisfecho conmigo mismo aprender del dolor aprender del miedo aprender de la cólera aprender también de la alegría es la satisfacción personal es básicamente acá tocando el tema de la resiliencia lo que se encuentra como beneficio principal de ser resiliente ¿no? y eso es algo que las personas tenemos que aprender a estar satisfechos con nosotros mismos entonces esas personas que viven en burbujas que viven sobreprotegidos que no tienen capacidad para manejar la realidad tal cual es cuando explotan de esta situación viven infelices tristes porque no se sienten satisfechos porque saben que no podían manejar esas situaciones ya que otras personas lo hacían por ellos entonces papás ayudemos a los chicos aprender a desarrollar sus propias capacidades de afronte perfecto pero vamos a mirar un poco algunos casos que han llegado a través de las redes sociales dice hola me llamo Gabriela soy jefa de personal de una empresa conocida vivo bajo mucho estrés dice ella y con mucha responsabilidad el problema es que como estoy acostumbrada a que las cosas salgan como las programé cuando no me salen bien siento que me frustro y me pongo mal siento que no lo puedo afrontar como puedo manejarlo que hago hola Gabriela muchas gracias por tu participación por medio de las redes acá en Gabriela estamos notando un poquito de rigidez porque lamentablemente y esto se puede ver en cualquier empresa hace poco viendo un documental el National Geographic de estas papitas conocidas que se venden a nivel mundial ahí mencionaban que en su planta de producción siempre está programado que algo salga mal entonces los ingenieros lo que hacían con algunos psicólogos es trabajar mucho la aceptación el que las cosas no sean perfectas es lo que es digamos lo humano es lo normal es hasta lo natural entonces hay que aprender a aceptarlas porque también los superiores los jefes todos saben que va a pasar esas cosas pero si uno lo toma como algo personal así uno personaliza todo lo malo que sucede porque pareciera que Gabriela digamos cuando las cosas salen de su dominio de su control lo toma como que es su responsabilidad como que ella no sabe manejar las cosas como que ella no es capaz ahí uno se va a frustrar uno se va a sentir mal hay que aprender a aceptar las cosas tal cual son Gabriela y si te cuesta mucho salir de esta rigidez que estás teniendo yo si te invitaría a buscar ayuda porque posiblemente esta rigidez no es solamente de ahora sino ya la tienes desde hace buen tiempo atrás porque a veces Adán vemos personas que están en cargo de jefaturas así muy rígidos muy duros que no saben ser flexibles y vemos también que ellos en su momento han sido niños también así muy rígidos muy duros que no saben fracasar no saben manejar digamos los errores porque Gabriela del error se aprende y siempre va a haber un nuevo error que aprender entonces si se te cuesta mucho actualizarte busca ayuda para romper esta rigidez porque también no es saludable y tu vida es más allá que solamente el hecho de trabajar tenemos dos líneas telefónicas a la cual usted puede llamarnos así que le pido que nos llame pero que nos llame lo más pronto posible para aprovechar la presencia del doctor Luis Antonio Henderson que está aquí en nuestros estudios para contestar sus preguntas en torno a la resiliencia una vez más vamos a dar a conocer los teléfonos 014454649 repito 014454649 y también tenemos el 989013274 989013274 teléfonos que están habilitados para recibir su comunicación en torno a este tema la resiliencia de pronto usted está pasando por alguna situación complicada y no se puede reponer al dolor no se puede reponer ante esta situación entonces puede hacer su pregunta y puede despejar esta duda con la ayuda de nuestros profesionales en este caso de Luis Antonio que viene aquí justamente a la radio para contestar estas preguntas tan interesantes vamos con el caso número 2 que tenemos aquí en lista mi nombre es Josué hace un año murieron mis padres en un accidente yo estoy en la universidad y ellos venían a verme como cada dos meses siempre lo hacían me siento culpable y la verdad es difícil afrontarlo todos me dicen cosas me animan pero yo siento que nada de lo que me dicen vale siento que no lo supero necesito un consejo justo lo que está mencionando acá Josué la culpa que es muchas veces lo que la persona el superviviente o el familiar llega a sentir culpa por la muerte de alguien que no está acá y muchas veces la culpa tiene que ver por cosas que no he hecho con esa persona que no he logrado conversar que no he logrado transmitir que quedaron pendientes que quedaron pendientes pero algo importante Josué es que estás dejando de lado un poco la memoria de tus padres tus padres yo creo que porque te visitaban y iban a buscarte básicamente era porque te amaban te querían y querían ver cada vez que tú recibías su visita qué tanto habías crecido como persona qué habías aprendido qué experiencias habías tenido entonces Josué yo te rogaría que busques apoyo profesional para qué para que vuelvas a actualizarte para que continúes con tu vida porque ese es el mayor respeto a la memoria de tus papás porque yo creo que estén donde estén tus papás lo que quieren es que tú crezcas porque ellos siempre que te visitaban buscaban eso en su hijo ver cómo había crecido una vez más como persona como profesional futuro que estabas desarrollando en ti entonces Josué yo creo que buscar ayuda profesional va a ser muy importante para que continúes ese camino de crecimiento personal bien vamos con una llamada telefónica vamos con una llamada estamos en el 4454649 y también en el 989013274 buenos días hola buenos días buenos días doctor quisiera una preguntita dígame señora sí yo tengo niños cómo quisiera cómo podría evitar criar a mis hijos en una burbuja para que ellos en el futuro podrían afrontar situaciones difíciles de una manera equilibrada y otro punto que siempre me he preocupado escucho siempre la radio es que cómo podemos hacer los padres para evitar esas situaciones inconclusas en un niño cómo podemos cerrar esos problemas en los niños para que en el futuro no sean afectados nos podría explicar un poquito a qué se refiere con situación inconclusa señora si he escuchado por ejemplo un niño que es demasiado celoso con su hermanito ponga cómo podría cerrar esa esa situación en la que él no se pueda no se puede desenvolver bien un niño de 6 años ok muchas gracias por su llamada le contestamos por la radio aquí muy amable gracias bueno en el caso de los niños como dije sería un tema muy amplio lo más importante en el caso de los niños es el hecho de permitirles participar en las situaciones que se dan pero de una manera que es propio para su edad por ejemplo si hay problemas económicos en casa y no se puede comprar un juguete que ellos quieren se les menciona hijito no se puede comprar ese juguete porque ahorita tenemos ciertas dificultades económicas no obstante esto es algo transitorio y no se puede porque muchos papás para evitar que el niño se asuste se preocupe lo que hace es de donde sea compra pide prestado al vecino al tío al amigo y le compre el juguete porque el niño tiene que tener lo que él no tuvo entonces esto es hacerle vivir en una burbuja igual si fallece un familiar explicar también si el niño tiene una enfermedad difícil o una herida también hay que ayudarle a aceptar la situación no hay que mentirle pero todo en función de su edad igual la pérdida de una mascota es una buena oportunidad de enseñarles sobre la muerte no hay que mentir hay que comenzar a hablarle a los chicos de las cosas tal cual son y en el caso de los niños con celos señora hagamos que haya tiempos de juego tiempo de juego para un hermanito tiempo de juego para el otro hermanito digamos de media hora 40 minutos con cada uno cada día y después tiempos compartidos y hay que mostrarles en ellos amor incondicional amor que se comparte que no es porque nació un nuevo hermano ya no se quiere a uno y este es un proceso que poco a poco los chicos van a ir asimilando no es algo que en una semana dos semanas a veces tarda un par de meses también hasta que el chico se convenza que si realmente mamá nos quiere a ambos perfecto vamos con otra llamada Luis Antonio buenos días hola buenos días si como esta que tal de que parte nos llama estoy escuchando el programa soy Víctor de Chiclayo de Chiclayo lo escucha aquí el doctor Luis Henderson muy buenos días tengo 61 años soy paciente psiquiátrico lo que agrava aún es mi miopía generativa progresiva tengo problemas económicos ilegales también lo que pasa es que no puedo desarrollar en cuanto al problema personal ¿me entiendes? he querido desarrollarme por sí mismo pero sin embargo no he podido justo por mi miopía generativa como su nombre lo dice es generativa o sea voy a perder la visa también y esto me preocupa por los problemas mismos que le estoy explicando en donde por más que he hecho lo posible para poder expresarme y desarrollarme por lo he intentado en negocio en algunos en otra cosa para poder desplazarme por sí mismo porque para mí la tarde es noche y la noche no puedo desarrollarme a sí mismo y he aprendido a vivir un sistema de vida porque no puedo no puedo solicitar otra persona ¿me entiendes? ahora me siento deprimido me siento preocupado porque tomo inclusive antidepresivos y quisiera un consejo por favor quisiera que me llegue algo al respecto muy bien caballero muchas gracias por la llamada justo Adán no es el primer caso donde escucho a una persona que ya está con antidepresivos que viene con esta serie de dificultades por ejemplo cuando la persona busca ayuda profesional en este caso el señor está ya tomando antidepresivos ahí aunque pareciera que no ya está haciendo un ejercicio de resiliencia porque está tratando de salir adelante está tratando de encontrar apoyo sostén porque otras personas se derrumbarían pero esta persona está tratando otra cosa importante que sería bueno hacer es hablar con un psicólogo ya no tanto con un psiquiatra para trabajar esto alternativas que uno puede tener en función de la condición de vida que está viviendo y también las cosas que se van ahí presentando porque yo también creo caballero que usted tiene todo el derecho del mundo de estar una temporada algo triste algo preocupado algo ansioso porque también hay un hecho real que está perdiendo la vista y también uno necesita un tiempo para adaptarse a esta situación pero también darse un tiempo para después levantarse recuperarse y usted ya dio el primer paso que es buscar apoyo psiquiátrico ahora después busque el apoyo psicológico porque yo creo que sí siempre hay otras alternativas pero solamente que hay que aprender poco a poco a salir de nuestro dolor y poder visualizarlas entonces muchas gracias por esa llamada le deseo lo mejor y fuerza acá le estamos enviando efectivamente vamos con otra comunicación rápidamente estamos en la línea con la siguiente llamada buenos días hola días estoy llamando aquí de Tacna desde Tacna muy bien el doctor Luis Antonio Genderson escucha adelante con la pregunta ya hace dos meses yo perdí a mi niño de 15 años y yo me siento bien quiero una consulta un consejo como me suele aconsejar ok muchas gracias por la llamada ahorita le respondemos lo más importante en estas situaciones es comenzar de nuevo estoy usando mucho esta palabra actualizarse pero lo que quiero referirme es comenzar a vivir el presente son dos meses es normal que todavía se sienta muy triste muy deteriorado de su hijo también acá lo importante y me gustaría que la familia de la señora nos escuche es propiciar el diálogo esta persona necesita expresar su dolor su tristeza el hecho de haber perdido a su hijo ya sea con su esposo con los hermanos con sus con sus cuñados cuñadas hay que conversar sobre este tema porque muchas veces lo que se propicia es que no la persona no hable para que no recuerde que la persona no vea las fotografías del hijo porque va a sufrir no usted tiene que ver tiene que visualizar tiene que descargar esta pena que está teniendo luego de eso también yo yo le robaría poco a poco busque siempre apoyo de la familia comience esa habitación de su hijo darle forma actual que sea aprovechada tal vez por otro familiar que las prendas de su hijo poco a poco puedan ser utilizadas por personas que ahora lo necesiten porque también muchas veces se hacen santuarios con las cosas de la persona que ha fallecido y entonces es una manera de intentar retener a la persona pero la persona siempre va a estar con nosotros en nuestro corazón en nuestra mente en nuestros recuerdos poco a poco señora pero lo importante es conversar y después comenzar a dejar a permitir que otras personas esas cosas materiales que su hijo puede haber dejado también la pueden aprovechar perfecto estamos en vivo con el programa ya estamos llegando a la parte final y estamos conversando con el psicólogo Luis Antonio Henderson acerca de la resiliencia tema que realmente nos ayuda muchísimo a poder enfrentar los problemas de esta vida no solamente las enfermedades la muerte sino la ruptura de una relación amorosa de un matrimonio mismo de pronto la pérdida de un familiar de un hijo una situación de despido laboral también como ya mencionó aquí el doctor o situaciones mucho más complicadas como por ejemplo un juicio la pérdida de una propiedad también puede llevarnos a límites insospechados en nuestra actitud ¿verdad? bueno hasta también la pérdida de facultades como lo que nos llamó el señor que estaba perdiendo la vista todas estas situaciones si se puede hacer un ejercicio de resiliencia deprimirse estar ansioso tener una condición psiquiátrica en un momento significa que no soy resiliente no necesariamente el hecho que uno busque ayuda ya está haciendo ejercicio de la resiliencia solo que como dice bien el término pasar por situaciones duras adversas así complicadas y aprender avanzar a través de ellas para crecer como persona eso significa que las personas resilientes llegan a sufrir un momento sí resiliencia no es escapar del sufrimiento sino es aprender del mismo o sea vamos a sentir el dolor la diferencia es que lo vamos a aprender a soportar y a sacar lecciones de ello eso es lo importante de la resiliencia y creo que que es lo que tenemos que rescatar porque muchas veces vivimos en una cultura también Adán de que queremos escapar del dolor por eso ya la gente no quiere ni salir de su casa para comprar bueno Luis Antonio vamos a agradecerte por estar aquí háblanos un poco de la institución que representas bueno yo vengo acá por parte del centro Libera pueden encontrar nuestra página web libera.p ahí va a haber artículos y videos de psicología psiquiatría y nutrición y nuestro teléfono fijo es el 242-3590 y creo que esta semana volveremos a estar acá por la radio el día miércoles estarán perfecto muy bien gracias Luis Antonio por estar aquí con nosotros vamos ahora al último segmento del programa que nos gusta porque tiene pues un contenido netamente espiritual estamos hablando de este segmento que nosotros hemos denominado tesoros de vida la biblia en el libro de salmos capítulo 108 versículo 13 querido amigo Dios nos ha dado la sabiduría y la inteligencia necesaria para poder resolver cualquier problema que se nos presente las adversidades son parte de la vida y sabemos que no estamos exento a ellos pero Dios es más fuerte que cualquier problema y él siempre está dispuesto a auxiliarte y ayudarte a salir airoso de las adversidades confía en él entrega toda tu vida y tendrás la seguridad de que saldrás victorioso de cualquier situación porque en Dios hacemos proezas amigos muchas gracias por estar en sintonía del programa nosotros nos despedimos con la esperanza de volvernos a encontrar gracias Luis Antonio una vez más por estar aquí muchas gracias por la invitación quédense en Radio Nuevo Tiempo la voz de la esperanza donde siempre hay algo interesante que escuchar cuídense mucho hoy te conoces un poco más que ayer nuestra mente y nuestro corazón encierran una belleza que todavía no acabamos de descubrir vida plena porque todos tenemos derecho a alcanzar la plenitud de nuestra mente y corazón vida plena hasta nuestro próximo programa de nuestra